La selección Cesar Infantil de Béisbol mantiene vivas las posibilidades de clasificar a la siguiente ronda del Torneo Nacional de Béisbol Infantil que se celebra en Montería. Tras los primeros resultados adversos para los cesarenses, la novena dirigida por Antonio Suárez y Eduardo Gómez buscará sumar este miércoles la primera victoria ante su similar de las Fuerzas Armadas. En el Nacional, Cesar se estrenó jugando ante Córdoba, pero el juego tuvo que ser suspendido por lluvia luego de dos entradas completas. El duelo iba 2-0 a favor de los sinuanos. En el segundo encuentro, cayó 5-2 ante Santander y este lunes la selección fue apabullada 15 carreras a 4 por Sucre. Para meterse en la ronda semifinal del Nacional Infantil de Béisbol, la selección Cesar debe ganar los compromisos restantes de este miércoles ante las Fuerzas Armadas, el jueves a su similar de Chocó y el viernes ante la novena de Córdoba. ¡Gracias!